muy buenas por cominos a este vídeo la verdad que especial y que tenían muchas ganas de hacer y es que cuando me preguntáis sobre edulcorantes siempre os acabo diciendo lo mismo cuál es mi recomendación preferida la stevia entonces como muchos me preguntáis dudas más bien incluso porque es esa vez sobre la stevia porque recomienda centrar este vídeo en principalmente en total seis apartados vale más bien quiere tocando de tipos y clasificaciones estudios científicos empezando por la relación de la stevia con el cáncer luego la relación de la stevia a nivel de mejora cardiovascular y disminución del riesgo cardiovascular también de regulador de diabetes y preventivo de la diabetes y otro de generalidades en los cuales incluyo varios tipos y finalmente el grupo de estudios científicos de relación de stevia con la salud hepática vale empezando por el cáncer más que adjuntar aquí el paper que quedará un poco que me tape a mí en el vídeo os diré los estudios y así podéis vosotros tenerlos igualmente si os queréis dejar referencias o alguno me decís quiero que lo dejes en la referencia os lo dejaré en referencia vale en el apartado de cáncer hay cuatro papers que quiero destacar más que todos los demás artículos que bastantes papers hay sobre la stevia y cáncer y hay uno que me parece bastante interesante la revista biorgánica medicine chemistry en 2009 que el título es cancer preventive agents chemo preventive effects of stebiosidos and related compounds aquí habla de los compounds de la stevia de los stebiosidos y la conclusión es bastante clara estos resultados sugieren que el grupo número uno de ingredientes por así decirlo que es los stebiosidos que es el que a lo mejor más evidencias ha encontrado de la stevia es mejor que las seis y las siete que las seis es los glicones de steviol y los isoestebioles para evaluarlo como preventivo de la calcinogénesis incluso se analiza en ratones obviamente en cáncer de piel y me parece bastante interesante ya que y ni pesa ayuda a inhibir la peroxin y tras la prexin y tratos y a promover el tpa perfecto no luego hay otro paper que es la estructura de análisis of isoestebiol and related compounds as dna polimerasa dna topoisomerasa inhibidores que es de la revista en life science del 2005 que también analiza el beneficio lo que se ha demostrado de beneficios anticancerígenos de la stevia y en este caso en conclusiones se comenta que hay un componente de los isoestebioles que es en el que el otro se ha dicho que es mejor en los estereos y dos que se ha demostrado que ayudan a prevenir el crecimiento de células cancerígenas en humanos este estudiar sin humanos del ld 50 en valores de 84 167 y 500 miligramos de compuesto en aún mejorando y disminuyendo en marcando una reducción del tpa que induce inflamación o sea inhibe la inflamación hasta un 53 por ciento como pone aquí vale entonces y estos son los estereos y dos dice que es algo que se ha de estudiar a futuro pero que parece bastante prometedor luego hay otro estudio que es de la stevia stevia rebaudiana y un t de la stevia rebaudiana previene cirrosis experimental y regulación del necrosis factor kb beta nrf2 transforming growth factor beta es más 7 anepatic estalar de self activation aquí sí que habla de hepático que os hablaré después también de un par de papers pero también habla sobre todo del tema de cirrosis y cáncer no y la conclusión es bastante claro también en este caso comenta que el extracto acuoso de stevia ha demostrado ser antioxidante antiinflamatorio antifibrótico propiedades bastante interesantes e incluso demuestra que regula induciría al nrf2 en la expresión de nf2 y reduce necrosis factor kb beta que es un factor inflamatorio que es muy interesante si lo bloqueamos se disminuimos en cáncer además de bloquear severamente el pro fibro gine genic signaling o sea señal profibro genética de vías señalizadoras además de inhibir el hcc activación del hcc y prevenir la fibrosis y la regulación de la dopamina y ese es un estudio ya os digo una revista bastante interesante y está hecho en la el instituto politécnico nacional en méxico y este paper es del 2018 y es de la revista fitoterapia research luego por último de cáncer os quiero comentar un paper que es el efecto de la este viol este viol este viol glucosido anestevia extract on glucocorticoide receptor signaling in normal cáncer en cáncer blood cells a tanto personas con células normales como cancerígenas y personas se ha demostrado que es igual de antiinflamatorio que incluso la curcumina comentan aquí o sea que como que comparan ya sabéis un antiinflamatorio bastante bastante evidenciado lo comparan con la stevia no y aquí comentan que regula el rna mensajero mrna igual que incrementan el g ii z y el fk p 85 que son partes de expresiones celulares y eva también algo bastante interesante que lo comenten por ejemplo con que lo comparan como con la con la cúrcuma no o la curcumina que tiene un factor antiinflamatorio y anticancerígeno bastante interesante seguimos ahora con el apartado de riesgo cardiovascular y aquí sí que hay bastantes papers igual que en el tema de regulación y mejora de diabetes empezamos con el no revista pharma pharma cognosis and phytochemistry de el año 2017 como anonizan y el título dice bastante claro disminución del estrés oxidativo inducido a través de la stevia rebaudiana en ratas diabéticas tenemos que tener en cuenta que en personas hay estudios que son muy limitados y que son imposibles de llevar a cabo y la conclusión es clara stevia rebaudiana a su relación con la stevia rebaudiana minimiza la hiper las hiperglucemias y disminuye la condición de estrés oxidativo en la diabetes vale este es uno de ellos luego tenemos otro in vitro en vivo evaluation of antimicrobial antioxidante potencial of stevia extract este es de la 2016 de la african journal traditional complement alternative medicine y analiza tanto en vitro como en vivo como la conclusión es clara el extracto de acetona de la stevia rebaudiana posee un potente poder antimicrobiano y de regulador de la fc1 que está relacionado con el daño de hígado luego hay otras que en otros papers en este caso es un meta análisis que es un paper más potente de la palma en general del 2012 meta análisis de efficacy efficacy and safety of stevia acid from stevia rebaudiana bertoni include pressure control in patients with hypertension está analiza como en pacientes en personas que toman extractos de stevia rebaudiana a través de alto en este dióxidos mejora la presión sanguínea con personas con hipertensión parece bastante interesante ya que reduce en el la presión sistólica la presión diastólica mejorando la hipertensión en personas con con eso con hipertensión no y adicionalmente la stevia se demuestra que no tiene efectos secundarios ni ni adversos en el grupo pacientes luego hay otro paper también de el 2016 en la internacional springer publishing que está en la revista fitochemistry analiza stevia rebaudiana como antioxidantes propiedades antioxidantes y este es un paper de 27 27 páginas que analiza desde la actividad antioxidante los flavonoides la composición fenólica el cómo está bien decía para cáncer arteriosclerosis anti cardiogénica actividad antimicrobiana para hipertensión para diabetes para la obesidad para el control de la glucosa y el impacto nutricional me parece bastante brutal porque haciendo un resumen y me parece bastante interesante que lo leáis si os interesa el tema luego hay otro que es un extracto de la stevia rebaudiana bertoni del 2009 16 de junio de 2009 publicado el 24 de diciembre de 2009 y aceptado 5 de junio de 2010 en la revista society of chemical industry el cual comentan títulos stevia rebaudiana bertoni extract suplemente suplementación improves lipid and carnitine profiles in c57 pl6 jota en ratones a través de una dieta alta en grasa a estas personas a estas personas estos ratones se les se les provoca se les obliga a una alimentación a dieta alta en grasa vale para que haya un mal control lipídico y luego se intenta solucionar a través de la stevia las conclusiones estos estos resultados sugieren que la suplementación con stevia está todo stevia podría mejorar podría mejorar como efecto anti obesidad anti obesigénico y en efectos los efectos de una dieta alta en grasa que pudieran enducir la obesidad en ratos o sea enducimos una obesidad en ratas y con la suplementación con este estado de stevia mejoraríamos ese efecto anti obesidad no es realmente interesante otro paper es la de la fase journal stevia natural sugar substitute atenoids endotelial disfunción induced by hipercolesterolemia esta analiza como la stevia es un sustitutivo de la de la azúcar natural que mejoraría y disminuiría la disfunción endotelial o sea la circulación sanguínea mejorando la hipercolesterolemia disminuyéndola también nos la conclusión es completamente el título no es muy sorprendente luego hay otra revista planta medicine electrofisiological vaso active and gastro modulatory effects of stevia in healthy with the rash en ratas de un tipo se se mira como tiene un efecto vasodilatador antidiabético y antihipertensivo de la stevia otro paper stevia rebado de anibertoni a natural alternative for treating disease associated with metabolic syndrome síndrome metabólico es cuando hay un paciente con con mala con la mala resistencia a la insulina mala sensibilidad a la glucosa son pre diabetes con una hipertensión y una hipercolesterolemia y como os he visto que la stevia mejoraría en los tres funciones aquí concluyen efecto antioxidante anti hipertensivo anti hiperlipidémico anti obesidad génico y anti hiperglicémico o sea espectacular de la revista journal of medicine food en el 2017 si queréis algún paper lo he dicho me lo decís y lo dejo en comentarios sin problema luego tenemos otro paper international journal of obesity las tediosidos como inhibirían la arteriosclerosis y mejorarían las la señalización de la insulina y como tendría un efecto antioxidante y de defensa en ratones obesos y resistentes a la insulina la conclusión la stevia es un tratamiento asociado a mejorar la sensibilidad a la insulina y mejorar la el sistema antioxidante que los dos regularían el en la acumulación de grasa y de la liposito ya que tiene un efecto la stevia de inhibición de la placa aterosclerótica otro paper y me quedan con estos tres papers completamente de este tema doble ciego control placebo en estudio para analizar la efectividad de la tolerabilidad perdón de los esteriósidos de forma oral en humanos con hipertensión de la revista british journal clinical pharmacology en el 2000 esto ya es bastante antiguo pero también buena conclusión este estudio demuestra que los esteriósidos tomados oralmente es bien tolerado y es bien efectivo para considerarlo como una interesante alternativa para terapia con pacientes con hipertensión ya que ya sabéis que es un vaso dilatador la stevia y además pues tiene este efecto hipotensivo que para personas con hipertensión pues perfecto bajarle la tensión no también deciros que la stevia tiene función también como hipotensor pero nos ha demostrado que en personas con tensión arterial normal la disminuye o sea personas hipotensas no hay problema que tomen la stevia en dosis normales en dosis altas yo no leo ningún paper aunque lo pueda decir con cara y con con seguridad no seguimos con otro paper de esta vez el 2018 publicado el 3 de abril de 2018 analiza este el título stevia rebaudiana es la única planta medicinal con un sabor dulce que tiene unas propiedades hipoglicémicas y polipedímicas y este de la revista indian earth journal 2018 concluye eso que la stevia es una alternativa dulce para mejorar la diabetes prediabetes obesidad en diferentes papers incluso ven como hay el carcinoma oral tiene beneficios y el último en este tema en en cardiovascular es el efecto de diferentes dosis de stevia rebaudiana vertoni como efecto antioxidante y antimicrobiano esta vez el artículo es de la célula molecular biología y es del año 2018 es bastante reciente y demuestra efecto antioxidante y además encuentra acorde con los resultados como comenta aquí que a los efectos también tiene una función antimicrobiana el caso ahora que empezaré a comentar los del tema de relación de la stevia con la diabetes os comentaré simplemente cuatro pepes que están hechos con personas ya que con animales y con personas también se comentaba antes pero cuatro a destacar el primero es el efecto antidiabético rosella stevia ti o sea un té con stevia y rosella en mujeres prediabéticas vale es un estudio hecho en yogyakarta en una de las ciudades más populares de indonesia en las conclusiones el té de rosella stevia el consumo disminuye la glucosa rápida vale disminuye la glucosa rápida en los niveles de glucosa rápida pero disminuye hasta dos horas después no lo disminuye mucho más tiempo si es verdad que la concentración de té de stevia es bastante baja son 125 miligramos de stevia no llega ni una décima parte un gramo pero bueno disminuiría sobre todo la glucosa rápida hasta las dos horas posplandial en los las mujeres prediabéticas es interesante y esto es un estudio de la journal of american college of nutrition vale y es un paper bastante reciente la verdad tenemos otro paper la esteriósida a través de la stevia rival de navar toni incrementa la sensibilidad de insulina del 33 33 l1 adipocito también otra evidencia del 2016 de la revista in the way publishing corporation perdón la empresa lo publica es la evidencia by base complementaria en alternative medicine que también confirma lo mismo como mejora la sensibilidad aumenta la sensibilidad de insulina o sea que perfecto para diabéticos o prediabéticos o personas obesas al otro paper y con este que dará otro más para comentar este del tema diabetes un paper an evidence based systematic review of stevia stevia by the natural standard resist collaboration un paper en el 2010 de la cardiovascular hematológica de genes in medicinal chemistry que concluye los beneficios de a través de un systematic review de una revisión sistematizada de muchos papers en este caso es un total de más de 50 papers el cual demuestra que hay una evidencia para mejorar la tolerancia a la glucosa y que habría que profundizar en este en estos estudios porque hay pocos estudios 50 no es una base muy potente pero que sobre todo tiene evidencia respecto a la tolerancia a la glucosa que la mejoraría y para finalizar en este apartado el paper stevia nons widner fractions displace an insulina insulina tri tropic effect involving neurotransmation in pancreatic islets de la revista internacional journal of endocrinology que esto es una una revista muy potente de endocrinología como ya podéis deducir del 2018 de enero de 2018 y la conclusión es que es un interesante terapia una potente terapia para el tratamiento de diabetes tipo dos méritos para estimular la secreción de insulina y mejorar las concentraciones de glucosa elevadas mejorando también la señal inhibiendo la señal simpática de transducción de las células beta y mejorando la señal la transducción de señal de para simpática o sea que perfecto sobre todo para personas con diabetes que tienen los daños aunque éste es comenta estudios con ratas me parece bastante interesante y se como conclusión se extrapola que podría ser interesante que analiza dos grupos de paper los dos papers más interesantes que he visto de tema hepático los dos y el paper más interesante que he visto de la parte renal de parte renal de parte renal hay un paper del food and chemical toxicology una revista bastante interesante del 2017 este bien este bióxido es protección agensis platín nefrotoxic y through inhibition of rk 1 2 está 3 and necrosis factor cavabeta activation vale son tres factores proinflamatorios que están relacionados con la nefrotoxicidad de las nefrotoxicidad de las nefrotoxicidad ahí vienen nefronas en tema renal y la conclusión de estos de estos de estos investigadores croatas es tal como os leo el número de células apoptóticas renales han mejorado con la administración de la estería rebaloxiriana bartoni mejorando también el tumor necrosis factor alfa que es un factor proinflamatorio inhibiendo también el nfk beta y es un tratamiento de la expresión renal y proinflamatoria interesante además y esto es en el caso de la estería que lo que lo son dosis bastante bajas la verdad son 13 miligramos por kilo 50 miligramos por kilo y si 50 miligramos por kilo estas dos dosis se ven efectivas y las dos tanto este bióxidos como el extracto de con etanol de este día rebaloxiriana demuestran que mejoran la nefrotoxicidad atenúan disminuir la nefrotoxicidad y suprimen el estrés oxidativo inflamación y muerte apoptosis de las nefronas en tema hepático hay dos papers que quiero destacar bastante más que nosotros uno es de la oxidative medicine and cellular longevity del 2018 y otro es la de la revista contemporary clinical trial communications del 2018 también en esta última es un análisis preliminatorio del efecto de la estería rebaloxiriana en pacientes con problemas crónicos hepáticos estadio 1 y estadio 3 es bastante problemático en los resultados demuestran que la stevia es un potente y tratamiento para la mejora significativa de diferentes parámetros bioquímicos como pueden ser en el caso de pacientes con problemas de hígado avanzados a través de nueve meses de tratamiento podemos decir que hay un beneficio de la stevia confirmado en estos pacientes y en personas vale el último paper de hepático es el que os he introducido el título antes que es del año 2018 también también en este paper se dan razones suficientes de la seguridad del uso de stevia y los resultados como efectivo para el tratamiento clínico de problemas hepáticos crónicos bastante interesante y ahora sí con el tema de generales de beneficios generales de la stevia y con este grupo acabaré pero que veáis que evidencia de la stevia hay otra cosa y os lo adelanto esto sería la conclusión pero lo adelanto un poquito ahora es que pueden haber intereses de ciertas empresas que se encarguen de la seguridad alimentaria como puede ser la epsa de no regular ciertos alimentos o ciertos ingredientes los cuales pues tienen beneficios notables para la salud pero no son rentables para la industria vale entonces por eso podemos ver como el aspartamo tiene muchísimos efectos negativos como puede ser incluso pro cancerígeno vale de aumentar hipertensión aumentar dolores de cabeza migrañas incluso relacionados con algunas patologías crónicas inmunológicas aspartamo que lo podemos consumir casi todo el mundo día a día y que las dosis estén en 40 miliramos y otras estén como las stevia estén mucho más bajas no pero tenemos que tener en cuenta que la epsa ninguna persona examinadora de la epsa ningún científico que trabaje para ahí tiene un sueldo todo son dietas y se ha visto a través de diferentes papers y diferentes investigaciones que los conflictos de interés de la epsa vienen dados principalmente por empresas como nesle y como coca entonces ya deducir lo que queráis por ahí pero ya sabéis por acabado que tengo más de 40 papers generales de beneficios generales de la stevia os voy a explicar 7 para que no os vayáis del vídeo vale empezamos con una nueva a new natural source of mind of teaming of inulin and fructo oligosaccharides from industrial waste of stevia rebobina bertoni como analizan que la stevia también tiene un efecto prebiótico de esas mejoras de esos bichitos de la microbiota que tenemos porque contiene inulina y fructo oligosaccharides no es el fos que tienen beneficios para la salud vale esto es la revista food chemistry lo revista os he dicho antes que es interesante el 2016 otro paper es la función antimicrobiana muy interesante porque mejora la microbiota pero además también regula que no haya un aumento de ciertas de ciertos grupos de microbios y en este caso analiza cómo inhibe en el crecimiento de los tobacillus reutel que es una bacteria un grupo de probióticos cuando está alterado puede provocar patología también hay otro paper el cual analiza cómo disminuye la stevia rebobina en la revista regulatory regulatory toxicology and pharmacology de 2017 como disminuiría la genotoxicidad y la toxicidad crónica de la boca oral por eso muchas pastas del diente bien extracto estéreo me parece una opción perfecta luego también hay una función de anti herpes disminuir la actividad disminuye la actividad del herpes en su crecimiento a través de las fracciones de polisacaridos de la steva rebobiana parece también interesante 22 de diciembre 2018 publica la revista natural product research y hay otro paper también el cual demuestra el antimicrobial activity of stevia rebobiana frente a un antibiótico en personas con resistencia al antibiótico no y como tiene un efecto antioxidante me parece también bastante interesante para finalizar los tres últimos papers os quiero comentar de este tema en temas generales de la stevia es la potencia anti listeria monofitigens de la stevia rebobiana publica la revista internacional journal of food microbiology en 2017 es una revista también potente y otros dos papers también interesante es la revista clinical reviews in food science and nutrition del año 2015 biological activity of stevia rebobian evertoni under relationship to health vale que analiza como tiene efecto hipotensivo antioxidante anticariogénico hipotensivo anti hipertensivo antimicrobial antiinflamatorio antitumor génico más razones para consumir este día en vez de otro edulcorante que provoque problemas yo no la veo porque la stevia provoca o sea mejora beneficio de nuestro organismo se ha mejorado salud y hay edulcorantes en cambio que provocan problemas en grandes dosis con lo cual entre mejorar y disminuir pues vamos a mejorar la salud en vez de disminuir la no encima con un edulcorante luego también tiene una función antimicrobiana del estreptococcus mutans a comparación del xilitol que a lo mejor sería el que se podría comprar como edulcorante beneficios aunque xilitol sabemos que dosis altas tiene efecto laxativo y desregulador de la microbiota y aquí vemos como conclusión de la revista actividad antimicrobiana de la stevia en comparación con el xilitol frente a los estreptococcus mutans un estudio in vitro vale tiene limitaciones a ser in vitro pero parece interesante comparativo con el xilitol y conclusiones que la stevia tiene mayor actividad antimicrobiana que el xilitol ya que ambos controles observó formación de halos de mayor tamaño demostrando el potencial anticariogénico de este endulzante natural vale este estudio fue prospectivo longitudinal experimental y analítico y el último paper a comentaros es el paper de la cardiovascular disease una revista importante del 2018 que en su título es steve roba de anevertonian its effects in human disease en fascism y el control in inflammation arteriosclerosis and metabolic syndrome analiza cómo disminuir la inflamación cómo mejora la arteriosclerosis ya disminuye y cómo mejora el síndrome metabólico conclusión edulcorantes es mejor no consumirlos correcto mejor acostumbrarte al alimento que acostumbrarte a un sabor muy dulce a través de un edulcorante si vamos a consumir un edulcorante queremos que sea saludable la mejor opción sin duda que encima no es que perjudique es que nos mejora nuestra salud es la stevia sin duda ya que tenéis unos cuantos papers que demuestran esa evidencia o sea que espero que os haya gustado el tema perdonarme que sea un poco más largo y espero que os sea útil para poder defender la stevia frente a otros educantes si os gusta como siempre compartir darle a me gusta y si queréis que toquen un tema más adelante cualquier cosa no dejes en el comentario es que lo leeré y lo comentaré seguro y 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